Hay crímenes en la historia de la humanidad que han quedado eternos. Aunque generalmente ha habido siempre crímenes, atroces y matanzas de ciudades enteras. Pero matanzas de millones. Y si no que se lo preguntan a la Inquisición, a la Iglesia Católica, cuántos millones de hombres, mujeres y niños inocentes ha quemó vivos. Y les ha robado todos sus bienes, expulgiándole todo. Millones, y si no a los templarios, y si no a una población entera, a los cátaros, y si no al sudamericano, y si no a las cruzadas. Millones, millones de hombres, mujeres y niños inocentes quemados, torturados, degollados, quemados vivos y robados todos sus bienes. ¿No es diabólico? ¿No es extremadamente satánico? La cantidad de millones de personas torturadas y quemadas vivas y robadas a manos llenas y todavía las víctimas, las víctimas de todos esos millones, todavía tienen que estar a la fuerza pagando millones a sus criminales y verdugos. Al Vaticano, que es la organización más rica del planeta. Es normal, mientras Satanás gobierne, dicen las Sagradas Escrituras, en el Bajillo de Lucas, capítulo 4, versículo 5 al 8, que Satanás ofreció a Jesucristo todos los reyes y los reinos y las riquezas de la tierra, y dijo, Satanás, a mí me pertenece, y a quien yo quiera se lo doy, pero si tú me rindes culto como los demás, también te lo daré a ti. Y Jesucristo le dijo que no, que es a Dios, al Creador, a quien hay que rendir culto sagrado, no a demonios, ni a hombres, ni a creación, al Creador. Hay crímenes que no van a pasar, porque se va a capturar a los criminales, a los sádicos, a la gentufa demoníaca. Hoy hay criminales, pues no son vulgares, se asesinan niños, torturan niñas, niñas, pero a diario, a diario. Desaparecen en España anualmente 2.500 niños, solo en España, en el mundo millones. ¿Y han visto en la cárcel a esos asesinos? Como dice el héroe nacional, Juan Ignacio Blanco, el abogado Juan Ignacio Blanco, de las niñas del Cáceres, un hombre que, incansable, como yo, claro, que no va a parar hasta que se vea encarcelado a toda esta camarilla de perros. Pero claro, estos perros de las niñas del Cáceres, y digo las niñas del Cáceres, son millones, organizaciones ya muy bien formadas, con políticos, noblezas, obispos, o sea, gentuza, banqueros, satanistas, organizaciones satánicas, que han trabajado siempre, o sea, con Hitler, con Vaticano, con Franco, con Pinochet, bueno, son satanistas de alto grado, ¿no? Y su pacto de sangre, para reunir, como hacen asambleas, la gente, las organizaciones, es coger niños y niñas, los torturan, los apalean, los masacran, los queman, los violan y los asesinan. Pero eso es el ritual que tienen que hacer, y si lo hacen, los hacen ricos, los demonios les hacen ricos. ¿Y por qué? ¿Y qué es el motivo principal de estos actos demoníacos? ¿Y qué ganan los demonios con ello? Es muy sencillo. En primer lugar, los demonios no tienen esperanza. ¿Qué son los demonios? Ángeles caídos. Son ángeles, son creaciones angelicales. ¿Y qué es un ángel? Una energía inteligente, con la cual se creó el universo y la tierra, y la demás, son energías superinteligentes. Ángeles caídos no quiere decir que no sean ya ángeles, son ángeles inteligentes, pero malvados. ¿Y por qué son malvados? La rebelión que iniciaron contra su propio Creador les ha hecho estar malditos, estar aquí en la tierra, ya no pueden salir de aquí, y van a ser exterminados todos. O sea, tienen odio y venganza, porque la humanidad, hablo de la mayoría, ya lo veréis, van a sobrevivir, van a ser inmortales. Ellos no. Ellos van a ser destruidos. Para siempre. Ese acto, ese horror que tienen, ese odio, ha hecho que desde un principio ya, desde el tiempo de Noé, el diluvio, por la creación de gigantes, de saurios, ya tengan odio a la humanidad y a toda la creación. Y quieran destruir todo, porque ellos van a ser destruidos. Para formar organizaciones, ellos, y tenerlos bajo la mano, de hierro, de los demonios, pues tienen que realizar rituales constantemente. Entre tanto, muchas noblezas, por cierto, la reina de Inglaterra, está en busca y captura, por rituales satánicos, hecho por obispos, en Canadá. En Canadá desaparecieron, y torturaron, 50.000 niños, una media, serán más, por la iglesia católica, y delante de la reina Isabel II. Por eso la reina Isabel II, es la única mujer que es miembro de la Cruz de Malta, que siempre son hombres. Reyes, Goering, del tercer Reich de Hitler, y muchos, mismo Hitler, y muchos, muchos prominentes satanistas, y dictadores, son miembros de la Cruz de Malta. El rey Juan Carlos también. O sea, tiene, papas tienen que ser de la Cruz de Malta, tienen que ser de la organización satánica, más grande de la Tierra. Y para realizar, ser miembro de estas redes, de pedofilias, de criminales, tienen que dar, digamos, el bautismo de sangre, o el bautismo de fuego, y tienen que torturar niños, o estar presentes, al menos, y estar presentes, como se torturan, violan niños y niñas pequeños. ¿Qué ganan los espíritus de la cruzada con esto? Aliaciones y aliados. O sea, la meta tienen ellos, es de conseguir arrastrar a la raza humana. De aquellos van a ser destruidos, que destruya a Dios toda la Tierra. No quede sobreviviente. Y si no queda humano en la Tierra, ¿qué pintan los animales? ¿O qué pintan las aves, los peces? ¿Qué pintan el universo, si nadie lo va a admirar? Pues sencillamente, la ira de que Dios destruya todo. Pero no todos son satanistas, no todos son malvados. Hay mucha gente buena, mucha gente, en todos los países, en todas las razas, en todas las razas. De hecho, dicen las sagradicturas, sobrevivirán millones. Y verán el fin de este sistema satánico. Ese es la meta. Y por otra parte, el sadismo. Igual que, por ejemplo, hay muchas personas que les gusta, ya a los niños les enseñan, los videojuegos de satanistas, las películas satanistas, la violencia satánica, cómo se tortura gente, como en las películas de violencia extrema. Le gusta, le encanta, cómo se destrozan unos a otros, o sea, se masacran, se aplastan, se desangran, se torturan, se violan. Ellos lo hacen, pero en la realidad, porque en las películas, o en los videojuegos, es ficción. Hacen montajes, trucos, con computas, con ordenadores, pero ellos lo quieren ver real. Y disfrutan los demonios, en esos actos, como las tres niñas de Alcácer, que se torturan durante meses, esas tres niñas, pobrecitas, durante meses, masacradas, torturadas, paliadas, arrancadas sus dientes, con tenadas a los pechos, bueno, patadas, bueno, los actos más diabólicos, y los demonios se reúnen millones, y gozan de ver, cómo a tres pobres niñas, se las torturan. Y la gente que lo hace, ya se hacen sádicos, se hacen sin piedad, se hacen mismos demonios ellos. Y claro, ellos los demonios, los colocan en posiciones, de alto rango, para tener al mundo, sometido, y financiar, a sus satanistas, que es de clérigos, y tal, los financian, porque muchos de estos miembros, políticos, son ya miembros de sectas satánicas. digo de España, porque, por ejemplo, ya verá cómo sale, la niña Madeleine McCain, vendida por sus padres, al Vaticano, y la reina Isabel II, ya lo sabe el Interpol, desde el primer día, claro, y verá cómo salen las niñas de Bélgica, y cómo salen el niño de Pinto de Malga, el niño de Somosierra, y las tres niñas de Alcáceres. No va a parar, hay crímenes que no van a parar, y siguen, y siguen, y siguen, porque el final es zarcaza todo. Y cuando empieces a tirar de la manta, y empieces a salir uno, y otro, y otro, pasará lo mismo, lo mismo, pero en gran escala, con Urdangar y Cristina. El caso no se hizo un, se empezó a tirar de la manta, y salió uno, y salió otro, salió un alcalde, una alcaldesa, salió un político, salió un diputado, y empiezan a banqueros, y empiezan a tirar la manta, y ya lo paran, y no, porque ya salen todos, sale el rey, sale la reina, salen todos, y el caso de la niña de Cáceres es idéntico, se va a empezar a tirar la manta, cantará uno, luego cantará otro, cantará otro, otro y otro, y saldrá el asesinato de Erika Orciero Casolano, no hay que olvidarlo, saldrán los criminales, saldrán, y quién les pagó, quién pagó 85 millones a Andrés y a Ricard, pero antes de la niña de Cáceres, muchas niñas más, en el Levante, fueron asesinadas, pero un montón, y parece que todo eso carpetazo, silencio, amenazando a la policía, que esto no se, que esto silencio, esto que ha apretado, esto ni se hable, los medios de comunicación, ni palabras, o sea, un control, pero van a salir, seguro que van a salir, y claro, yo colaboro, también, en dar publicidad, aunque mi tema, es los descubrimientos, en Iman y Metero, pero colaboro, por justicia, para que se vengue, no solo a las tres niñas, a todos los niños y niñas, que se están asesinando, violando, torturando, cuántos niños, millones, han violado clérigos satánicos, de esto del Vaticano, y otras religiones, millones, millones, el tiempo de franquismo, el 90% de los niños españoles, violados por clérigos, se obligaron a los niños, de 5 años, a ir a colegios de curas, a la fuerza, y niñas, de monjas, lesbianas, a la fuerza, y se violaban, a los que querían, les daban, a los que intercambiaban, se los vendían, los niños pequeños, y los padres, tenían terror, de decir algo, porque no iban a hacer, hoy no hacen ni caso, hoy clérigos satánicos, repugnantes, violan niños, es que no hacen ni caso, lo único que pueden hacer, es que le cambian de ciudad, y ahí seguirán violando más niños, y le premian, a los niños da igual, a los niños, ni los metieron, ni a los padres menos, y en tiempos del franquismo, cuando los padres, denunciaban, y a la policía, no hacían ni caso, y que no fuera, y a un obispo, que era, del territorio aquel, y lo único que hacían, si la familia era de aquí, cambiaban a cura, a otra ciudad, a otra población, más rica, más grande, y ahí seguían violando más niños, porque era escuela de niños, y ahí seguía, un sádico, un sádico, sea viva en Madrid, o en Barcelona, o en la Conchichina, un demente, un perturbador mental, y claro, estas niñas, tienen que ser vengadas, la niña del cárcel, es un símbolo, y no se va a olvidar, y verá que cuando se empieza, a tirar la manta, saldrán, bueno, habrá que hacer cárceles especiales, cárceles, para meter tanta gente, y verá que empezará uno, y llegará para arriba, para arriba, para arriba, bueno, el rey, el príncipe de Holanda, con los obispos y tal, está en busca de captura, también, por asesinato a niños, con flechas, para diversión, matando niños, esos hay jueces internacionales, que están, y el Vaticano, pues, quitará una benedicto, por violar niñas, en el Vaticano, y Manuel Holandi, y muchos otros, bueno, y este también está en busca de captura, el fratricos, pero si, pero si es una pandemia, y claro, hay tantos intereses económicos, tanto miedo, tanto, como la inquisición, terror, la gente, cualquiera que tenga un puesto de trabajo, médico, ingeniero, abogado, en la mayoría, tienen terror de solo mencionar eso, y terror de señalar, bueno, el clero que está haciendo, hasta tienen terror de decir, pero cómo se financia con miles de millones, la religión del Estado, no es una democracia, pero qué bestialidad es esa, peor que la Edad Media, Juan Ignacio Blanco, es un héroe, y Blanco, si ves este vídeo, creo que lo verás, lo vas a conseguir, y yo también, te lo garantizo, y verás cómo va a ser un gozo, para ti, una victoria, a favor de los niños y niñas, que han violado, y verás cómo aparecen tanta gente, que el mundo se asustará, y cuando se abran los monasterios, y ya se van abriendo, aparecerán el 90% de los niños desaparecidos, en España y en otros países, fosas comunes aparecieron en Irlanda, con 800 niños en una fosa, y ahora, no sé, hace unos meses, otro monasterio, cientos de niños, allí le raptan, creen que hoy, iban a meter a clérigos, a cardenales, a obispos, a papas, en la cárcel, a reyes, a príncipes, están todos metidos, están la mayoría metidos, la reina Isabel II, en busca de captura en Canadá, delante de ella, asesinando niños nativos, del Canadá, los tribunales de justicia están, que la quieren juzgar, y dicen que no hay manera, que se consideran como dioses, que ellos pueden hacer lo que les da las ganas, lo que se da por los huevos, que pueden matar a quien quieran, y que no van a ir nunca a la cárcel, da igual, ya ve lo que está pasando, con los Dakar y Cristina, que hay de eso, ni de ir al cárcel, ni mención siquiera, o sea, se les ha considerado la iglesia católica, a sus satanistas como dioses, en un mundo, donde Satanás gobierna, pero se está llegando el fin de este ciclo, ahora está llegando a la Tierra, millones de ángeles de la luz, para restar y eliminar a seres de la oscuridad, a los hoyos de densa oscuridad, a los hoyos que aparecen en la Tierra, hoyos magnéticos, allí van a parar, para ser exterminados, y claro, las organizaciones, van a ser desmanteladas todas, y cuando se empiece a tirar de la manta, y empiezan a salir, se va a asustar el mundo, el mundo va a decir, Dios mío, pero, pero, ¿quién estaba? Dese cuenta que la reina Isabel II, cuando la, porque era ignorante, Lady Di, además su padre era rico, tienen grandes almacenes en Londres, o sea, no eran pobrecitos, de la calle, le dijeron que sería un buen matrimonio, con el Charles, que era un poco tonto, pero bueno, que mira, fíjate, un día reina, tipo Leticia, bueno, pues venga, Ale, da igual, tú le tragas y ya está, y reina de Inglaterra, y cuando se entró, el castillo de Wilson, y le dijeron, el Charles estaba de acuerdo, da igual, y la reina, hay que hacer sacrificios de niños, en el castillo de Wilson, abajo, y llegaron los obispos, los canales, para asesinar niños, los jesuitas, en el Vaticano, asesinan niños, cuando hay nuevos jesuitas, hacen rituales, a bebés, lo asesinan, se comen la carne, y beben la sangre, eso lo hacen común, y lo ve la gente normal, acto satánico de esta manito, y cuando Lady Di vio aquello, se horrorizó, salió gritando, dando alarido, pero Dios mío, ¿dónde está? y se asustó, y le dijeron, si tú cantas, tus hijos caen, y nosotros no vamos a ir a la cárcel, le dijeron, tú vas a caer, y no cantes, y claro, se asustó, y ya a última instancia, Lady Di escribió a su abogado, al mayordomo que tenía, y me van a eliminar, esto, igual que dijo Michael Jackson, me van a eliminar, lo dijo él, está grabado, pueden hacer lo que quieran, me van a matar, por hacer un contrato, Michael Jackson, con los satanistas, y Lady Di, le dijo, me van a eliminar, había hecho otro contrato, y la eliminaron, sencillamente, incluso la reina de Isabel, hace poco lo dijo, tuvimos que hacer con Lady Di, lo que teníamos que hacer, para la estabilidad de la corona, y todo el mundo aplaudiendo, así de claro, pero llega, el ajuste de cuenta, y la cuenta atrás, las niñas del cáncer, van a ser vengadas, y todos estos perros diabólicos, van a ser encarcelados, muchos huirán, ya están acaparando dinero, por todas partes, para la huida, donde quiera que huirán, se les buscará, habrá que hacer en España, cárceles especiales, más grandes, para meter toda esta camarilla de perros, son tantos, que habrá que hacer varias cárceles, para esta camarilla de perros, satanistas, asquerosos, y las niñas de Alcácer, y muchos millones de niños, van a ser vengadas, en este momento, crítico, se están realizando muchas cosas, impresionantes, en toda la tierra, la llegada de ángeles, para liberar a la humanidad, el exterminio de los seres de la oscuridad, y sus organizaciones, y la posibilidad, que van a tener millones, y eso lo dice la Biblia, no lo digo yo, yo digo lo que está escrito, la posibilidad de vivir para siempre, por la eternidad, sin morir nunca más la humanidad, los sobrevivientes, que habrá millones, Jesucristo lo dice, él dio su vida, para recuperar lo que se perdió por Adán y Eva, la vida eterna, y los miserables, la van a vomitar a fondo, ha llegado el tiempo de justicia, justicia para todos, lo que no ha habido nunca, y el ajuste de cuenta de todos estos perros, que tanto daño han causado, a la hora de la semana, por eso está el Papa, y toda esta gente, el microchip, el microchip, la tarjeta única, el gobierno único, porque es ya la última carta, que quieren jugar, a ver si consigue, arrasar a la raza humana, bajo el dominio diabólico, de Satanás, que ya le quedan días, y a toda esta gentuza, pocos cortos de pelo, he formado una guerrilla internacional, y estoy siempre en mi vídeo felicitando, a estos guerrilleros y guerrilleras, también te felicito, Juan Ignacio Blanco, y vamos a por todas, y no te preocupes, fíjate una cosa, Juan Ignacio, de poder hacerte algo, aparte de causarte problemas, y aislamiento, y persecución, tu vida, la podían haber eliminado, pero no pueden, como la mía tampoco, luego, con esas garantías, siga adelante, porque tenemos, delante de nosotros, una victoria, como jamás has soñado tener, y vas a ser muy popular, ya lo eres, pero en el mundo entero, un tío de pelo en pecho, que con un plumazo, en un palo, y su constancia, y su fe ciega, en la victoria, en la justicia, habrás hecho, un exterminio, de perros, de gentuzas, de organizaciones satánicas, incontables, como yo, de otra manera, en otro campo, pero seguimos, en la misma ruta, hacia la victoria, y hacia hacer justicia, que hace tanta falta a la humanidad, a por ellos, guerrilleros, a por ellos, que son pocos y cobardes,